Escucho voces vivas y muertas alrededor Son marionetas que juegan a hacer parodias y ecos Estoy volando en la inmensidad Estoy encerrado en un punto ciego Soy y no soy y creo y recreo Veo bailar luces y sombras Hay en la cápsula eclipses del tiempo Que pequeña es, sublime y solo cruel Caos, inmensidad, cruces, diván, celdas de fuego, piedad Sal, brazos jamás, infierno con paz Pánico y calma y a la carga voy Dejarás de girar con el viento Sangrarás en mi propio tormento Serás mil cenizas al vuelo Nunca más detendrás mi camino No sos molino, ni lo serás Sos tan real como mi libertad Hay dos fronteras, color cristal Y un cosmos mezclado en ingravido coínico ¿Cuál poción es la que debo beber? Dios da lo mejor Dios da lo reloj Ludo final Rijo la mano, rajo hay lo metal Pueblo en disfraz, soja y collar Tomo mi lanza y a la carga voy Dejarás de girar con el viento Sangrarás en mi propio tormento Serás mil cenizas al vuelo Nunca más detendrás mi camino No sos molino ni lo serás Sos tan real como mi libertad Gracias por ver el video